Muy buenos días a todos, hoy es lunes 28 de septiembre y en esta semana tenemos una fiesta de una santa muy muy importante. El jueves primer día de octubre, jueves primer de octubre, es Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresa de Elysée. Gran pequeña santa, pequeña porque murió muy joven, era monja carmelita y murió a los, no recuerdo exactamente, creo que eran 24 o 25 años. Y con esa poca cantidad de años que Dios le dio en este mundo, realmente produjo una revolución en la espiritualidad. A tal punto que en el año 97 fue declarada doctora de la iglesia. Muy pocas personas tienen ese título, doctora de la iglesia, porque ser doctora de la iglesia supone hacer un aporte a la teología, hacer realmente un aporte doctrinal. Y su aporte doctrinal fue a partir de su propia espiritualidad, su propia experiencia de Dios y la forma en que se relacionaba con él. ¿Qué tuvo de particular la espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús? Bueno, en el siglo XIX, todavía con una corriente herética llamada jansenista que tuvo influencia hasta la época de Teresa. Esa corriente jansenista herética era una corriente muy rigurosa, en donde la imagen de Dios era la de un Dios muy rigorista. Las monjas carmelitas, por ejemplo, tenían como costumbre ofrecerse ellas como víctimas a la justicia de Dios. Es decir, la idea que tenían era de un Dios que es justo. Dios es justo y hay un infierno y hay mucha gente que se va a condenar en ese infierno. Entonces, ¿qué hacían las monjas? Decían, bueno, el castigo que está reservado para los pecadores, que no caiga a los pecadores, que caigan en ellas. Se ofrecían como víctimas para que el castigo fuera desviado de Dios a los pecadores para ser desviado de Dios hacia ellas. Y por lo tanto, ellas sufrían ese castigo en lugar de los pecadores y así salvar almas. Era como lo entendían en la época. Teresa de Jesús, entre otras cosas, Teresa y el niño Jesús, entre otras cosas, no se sentía inclinada a hacer eso. Y su pensamiento era completamente distinto. Era, bueno, si Dios tiene tanta necesidad de descargar justicia, ¿cuánta más necesidad tiene de descargar su amor? Él quiere amar a tanta gente, y hay tanta gente indiferente, que no le importa recibir el amor de Dios. ¿Qué va a pasar con todo ese amor? Entonces, por ejemplo, ella dice, voy a ofrecer como víctima a la justicia, voy a ofrecer como víctima al amor. Que todo el amor que Dios quiere derramar sobre los demás, que no quieren recibir, que caigan sobre mí. Y que ese amor me transforme, me consuma. Es su famoso ofrenda al amor de Dios. En ese momento era muy común para las monjas la idea de escalar, una escalera ascética. Ir haciendo grandes esfuerzos y grandes méritos para llegar a la cima de la santidad, a través de enormes méritos y renuncias y sacrificios. Era propia la espiritualidad de la época. Que es lo que dice Teresa de Lisieux. Teresa de Lisieux intentó, intentó realmente, intentó haciendo grandes esfuerzos, y se dio cuenta que no podía. Constantemente caía en las mismas situaciones. Y Teresa, ¿qué es lo que dice? Es imposible para mí poder hacer el esfuerzo de escalar la montaña y la santidad. No voy a poder. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es reconocer mi pequeñez, mi nada. Y mi ascética, en vez de ser escalar una cima imposible para mí, mi trabajo ascético va a ser reconocer mi incapacidad, mi nada. Y simplemente intentar. Voy a intentar una y otra vez. Sin aspiraciones de llegar a la cima. Simplemente intentando. Intentando y que Dios vea mi intento. Entonces, yo no voy a ser la que sube, sino que va a ser Dios el que baje. Y me va a tomar en sus brazos y me va a hacer subir. Y todo va a ser mérito de él. Y es tan generoso y tan misericordioso que va a ser su mérito. Pero su ser santa, en vez de ascender una escalera difícil, va a ser la de aceptarse como es, intentar siempre, sin desanimarse, y reconocer su necesidad de Dios. Bueno, muchas cosas hicieron que Santa Teresa del Niño Jesús fuera una extraordinaria santa. Y este jueves estamos celebrando su día. Así que, de hoy al jueves, va a ser toda esta semana dedicada a esta gran santa, Santa Teresita del Niño Jesús. Y providencialmente, porque providencia, Dios ocupa de todo, Dios ordena los calendarios, Dios ocupa de todo. Hoy, lunes, tenemos en el Evangelio, que corresponde, la escena de Jesús y los niños. La puso Jesús. Él la eligió, es la que toca hoy. Así que vamos a comenzar con esta semana dedicada a Santa Teresa del Niño Jesús y la infancia espiritual con el Evangelio del Diego, que corresponde, que es la de Jesús y los niños, en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Son tres versículos 46 al 50. Primero habla sobre la infancia espiritual y después va a hablar sobre la unión de, bueno, quien está contra mí está conmigo. Vamos a dedicarnos solamente a los primeros versículos, del 46 al 48. Y vamos a hacer como propuesta un ejercicio de imaginación. Teresa destacaba muchísimo la importancia de reconocer la poca, la incapacidad de cada uno. Teresa reconocía que el gran tesoro de cada uno no está en realidad en las grandes fortalezas, sino que está en reconocer la nada, la pequeñez, la vulnerabilidad. Porque justamente, reconociendo mi pequeñez, mi vulnerabilidad, mi incapacidad, me vuelco absolutamente a la confianza en Dios. Si yo me centro en mi fortaleza y en mis grandes dones, empiezo a confiar en mí mismo. Y Teresa, sin negar que tenemos fortalezas, dice, las fortalezas son geniales, pero lo principal es la vulnerabilidad. Porque reconociéndolo en paz, me lleva a confiar en Dios. Y la confianza en Dios nunca jamás es traicionada. Al contrario. Más confío y más me doy cuenta que lo mejor que puedo hacer es confiar. Entonces vamos a hacer un ejercicio de imaginación como introducción a lo que es esta infancia espiritual. Vamos a invocar al Espíritu Santo y después vamos a leer el Evangelio de Jesús y los niños. Después vamos a hacer un momento de enfocarnos en la respiración como solemos hacer para predisponernos mejor a la oración. Vamos a volver a leer el Evangelio y después vamos a hacer un ejercicio de imaginación en el cual la idea es que cada uno pueda sentirse identificado con ese niño en el que Jesús toma en los brazos. Y que con esa mirada valorativa que Jesús tiene con los niños, cada uno a su vez pueda hacer una mirada valorativa de nuestros límites, nuestras incapacidades, nuestras vulnerabilidades. Porque Dios lo ve como valioso. Y realmente es valioso. Porque cuando puedo aceptarlo, en paz. Pongo toda mi confianza en Dios, como hace un niño. Un niño confía en los grandes. Confía en el padre o la madre o quien cumple ese rol, el abuelo o tío. Siempre hay alguien que cuida a ese niño o a esa niña. Y el niño confía. Y la enfance espiritual tiene mucho que ver con eso. Esperarlo todo de Aquel que cubre completamente nuestra esperanza y nuestra confianza. Vamos entonces a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu voz eterno. Amén. Del Evangelio de Lucas. A los discípulos se les ocurrió preguntarse ¿Quién sería el más grande? Pero Jesús conociendo sus pensamientos tomó a un niño y acercándolo les dijo El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes ese es el más grande. Vamos a colocarnos en la posición cómoda cerramos los ojos y simplemente vamos a enfocarnos en nuestra respiración. Vamos a respirar en nuestro ritmo habitual. Gracias. 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 Ahora vamos a ralentar el ritmo de nuestra respiración con inhalaciones y exhalaciones un poco más largas y más profundas. Gracias. 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 A los discípulos se les ocurrió preguntarse ¿Quién sería el más grande? ¿Quién sería el más grande? Pero Jesús conociendo sus pensamientos tomó a un niño y acercándolo les dijo El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. ¿Quién sería el más grande? Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. ¿Quién sería el más grande? ¿Quién sería el más grande? Muy bien. Vamos a trasladarnos con nuestra imaginación a Tierra Santa. Estamos en este momento en las afueras de un pueblo Jesús estuvo enseñando y predicando y ahora es un momento de descanso hacia nuestra derecha, enfrente hacia la derecha están los discípulos que están hablando entre ellos están como muy entretenidos en una discusión y hacia nuestra izquierda está Jesús con algunas personas hablando hay gente anciana hay algunas mujeres hay un par de adultos, varones y hay unos niños que están ahí cerca jugando y Jesús habla con toda confianza con ellos después de todo lo que Jesús enseñó la gente le pregunta acerca de Jesús, su familia, de donde es y le hacen preguntas sobre Dios Padre sobre el amor y el perdón Jesús escucha y sabe perfectamente que sus discípulos están hablando sobre gente importante y saben que su pensamiento es en el fondo quien de ellos es el más grande una situación propiamente humana en este mundo se admira el poder, la riqueza, la grandeza, la importancia en este mundo es como importante que los demás tengan admiración reciban aplausos tengan autoridad tengan poder para hacer y deshacer como quieran dirigir a otros lograr sus objetivos o tienen medios mostrar sus capacidades en este mundo se compite quien tiene más o quien logró más o quien puede más y Jesús sabe que en el pensamiento de ellos está la idea de ser grandes entonces en esta tarde linda bajo el sol con la brisa suave Jesús llama a todos a la gente a la gente a los discípulos tiene algo más que quiera enseñar así que te acercas simplemente hasta Jesús se hace como una especie de ronda Jesús mira a los discípulos y le sonríe tiene como la expresión de voy a decir algo que va a sonar extraño le pide a uno de los niños que está jugando que se acerque y lo agarra le da un abrazo y manteniéndose así de cuclillas a la altura de ese niño le pone de ejemplo y dice que el más grande el más importante es el que tiene la capacidad de recibir a Dios como un niño y lo pone de ejemplo lo coloca en el centro y después de colocarlo en el centro y de ponerlo de ejemplo empieza a decir que todos tenemos límites y somos vulnerables que hay cosas que nos afectan y nos duelen y hay cosas que nos gustaría poder hacer y no podemos porque tenemos límites y que justamente eso forma parte de nuestra pequeñez empieza a decir que Dios Padre está enamorado de nuestra pequeñez de nuestro límite de nuestras incapacidades porque cuando reconocemos nuestro límite esperamos todo de Dios cuando no tenemos fortaleza en que confiar simplemente confiamos en Dios y cada uno ocupa su lugar Dios hace todo y cada uno desde su límite recibe todo de Dios esta enseñanza dicha por Jesús te llena de paz te llena de paz te llena de esperanza cambia tu perspectiva y te enseña a valorarte y a quererte de una forma nueva y distinta te llena de paz y te llena de paz te llena de paz y te llena de paz vamos a darle gracias a Dios por este momento de intimidad con Él y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a descubrir con más fuerza este misterio de la infancia espiritual que podamos confiar y esperarlo todo de Dios y con esta paz seguridad y certeza vamos a volver serenamente al ritmo de nuestra respiración vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente vamos a mover las manos movemos suavemente el cuello y despacio abre los ojos bueno espero que con esta meditación hemos podido introducirnos al misterio de la infancia espiritual en esos tres días próximos vamos a introducirnos más fuertemente a través de los escritos de Teresa el niño Jesús como todos los días de semana los esperamos a los que quieran acompañarnos en la misa de 19-30 horas y más que nos esperamos con otra propuesta de ejercicio contemplativo dedicado en esta semana a Santa Teresa muchas bendiciones a todos hoy en este día las a las 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 las